Yo voy a seguir adelante de este proyecto con, además, yo creo que con un apoyo del partido. Esa responsabilidad que ustedes admiten, no haber conseguido la movilización de su electorado, no se va a traducir en el relevo, en la dimisión, en la destitución de alguno de los actuales dirigentes, incluido usted, ¿no? Es que yo creo que si esto solucionara el problema, pues estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no.